Bueno, pues es. Bueno, como mencioné igual anteriormente, pues estudiamos el valor de la pendiente de la función de luminosidad para estas funciones de luminosidad que Kenica llamó de tipo 2. En el caso de las galaxias tempranas encontramos un valor medio de 2.31 para la región de alta luminosidad y 1.32 para la región menos luminosa. Para el valor de la pendiente de las galaxias intermedias de 2.15 y 1.34 respectivamente y la galaxia NGC 4449 tipo tardía un valor de 2.04 y 1.37. Aquí es interesante notar que el valor de la región o de la zona intermedia, digámoslo, o de menor luminosidad es más o menos similar, 1.37, 1.34 y 1.37. Y bueno, esto todavía no se ha investigado, aunque se piensa que pudiera estar relacionado con propiedades intrínsecas de las regiones de deformación estelar. Bueno, otra característica que encontramos también fue que las galaxias tempranas y tardías presentaban un menor número, principalmente las tardías, de funciones de luminosidad tipo 2, siendo las intermedias que tenían más del 50% de este tipo de funciones de luminosidad. Bueno, también investigamos si había alguna dependencia con otros parámetros, la llamada luminosidad tipo, la luminosidad máxima, la inclinación de la galaxia, el número de regiones de formación estelar. El pico estaba definido o está definida como el intervalo del histograma donde se encuentran el mayor número de regiones de formación estelar. Vemos que este valor, pues no, o sea, no hay más que una dispersión muy grande de puntos, no hay una correlación muy clara. Lo mismo pasa con la luminosidad máxima. La luminosidad máxima está definida como la luminosidad de la región de formación estelar más brillante o más luminosa para cada galaxia. La inclinación de la galaxia es la inclinación del plano de la galaxia con respecto a la línea de la visión. Aquí nosotros esperábamos tener alguna correlación, puesto que cuanto más inclinada es la galaxia, podríamos tener mayores efectos de crowding, de conglomeración de regiones de formación estelar y no pudiéramos distinguir unas de otras. Es diferente de haber una galaxia de frente donde sí pudiéramos distinguir estas regiones de formación estelar. Y con el número de regiones de formación estelar y lo mismo, no encontramos alguna correlación muy clara. Bueno, algunos de los problemas que encontramos al trabajo. Sí. Ajá. ¿En qué fue que no encontraron correlación clara? Perdón. De hecho, con ninguno de los parámetros, ni con la luminosidad pico, ni la luminosidad máxima, ni con la inclinación, ni el número de regiones de formación estelar presentes en cada una de las muestras de 75 galaxias. Ah, ok, ok. Realmente, el único valor que obtuvimos de interés fue un valor medio de 1.81 para la pendiente de la función de luminosidad y que no hay diferencias entre los diferentes tipos morfológicos y que no hay diferencias con las subestructuras de diferentes tipos de anillos, ya sean internos, externos o barras. Pero, bueno, algunos de los problemas que encontramos en este estudio fueron precisamente la determinación o la delimitación de las regiones de formación estelar, entre otras. Por ejemplo, algunos autores, nosotros tomamos ya las luminosidades calculadas de los artículos ya publicados en las bases de datos y nosotros construimos de ahí las funciones de luminosidad. Pero algunos autores los datos los trabajaron de diferente manera. Algunos sí hacen correcciones por extinción galáctica de nuestra propia galaxia, otros sí aplican alguna extinción interna propia de la galaxia de estudio. También algunos autores sí hacen esta corrección debido a la emisión de nitrógeno 2, como mostré en los espectros de emisión. Esta línea prohibida de nitrógeno 2 está muy, muy, muy pegada a la línea de H alfa, por lo que podríamos tener contaminación de esta línea. Y, bueno, y la delimitación de las regiones de formación estelar. Ya actualmente ya hay códigos que permiten delinear o determinar estas regiones de formación estelar, mientras que anteriormente se hacían de forma manual. Pero sí encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, a la derecha, esta es una imagen obtenida del artículo de Asimlu de 2011 de la galaxia de Andrómeda, donde los círculos blancos fueron obtenidos por Walter Ross y Brown del 92 de forma manual, mientras que en el trabajo de Asimlu fue obtenidas con un código llamado H2FOD, donde son los contorros negros y pues claramente hay diferencias entre cómo se determinan de una forma y otra. Y esto impacta directamente a la población de regiones de formación estelar y a la forma de la función de luminosidad y por consiguiente al valor de la pendiente de la función de luminosidad. Como vemos aquí, pues por un lado tenemos los que están calculados. Bueno, aquí es un ejemplo de comparación de una misma galaxia, pero obtenido de forma manual, digámoslo, la población de regiones de formación estelar y otra con este software o este código semi-automático o automático para la galaxia NGC 74, 79 y 63, 84. Bueno, aquí por ejemplo los puntos naranjas son aquellos obtenidos por el código y los puntos azules son los obtenidos de forma manual. Y pues hay muy claras diferencias, sobre todo en esta galaxia NGC 63, 84. Bueno, y bueno, por último, lo que hicimos fue realizar un censo o un estudio de los diferentes tipos de regiones de formación estelar por tipo morfológico en lo que eran regiones de formación estelar tipo Orión, que son clásicas, Carina, que son gigantes y Trenaturados, que son súper gigantes. Y bueno, encontramos que las galaxias tardías difícilmente presentan regiones de formación estelar gigantes, como podemos ver en el cuadro o en la tabla de la derecha abajo. Muy pocas, tienen muy pocas regiones de formación estelar gigantes o súper gigantes. Y pues en algunos casos ni siquiera tipo Carina ni tipo Trenaturados. A diferencia de las galaxias tipo Intermedias, que presentan un número muy alto de regiones de formación estelar, bueno, no tengo aquí, no puse la tabla, pero tienen un mayor número de regiones de formación estelar gigantes y súper gigantes, tipo Carina y tipo Trenaturados. Esto está correlacionado precisamente con, bueno, la forma en cómo están produciendo, o cómo están haciendo las estrellas en estas galaxias. Algunas galaxias, por ejemplo, las intermedias son activamente o están formando activamente y continuamente estrellas y tienen un mayor número que las regiones o las galaxias irregulares, que también, bueno, son galaxias intrínsecamente más pequeñas. Y, bueno, ya como conclusiones, pues, y resultados, pues, decimos, de este estudio obtenemos que, pues, sí está de acuerdo el valor que nosotros obtenemos con respecto al estudio hecho por Kénica en el 79, respecto al valor de la pendiente de la función de luminosidad para una muestra de todo, desde tipo temprano a tipos tardíos, para una muestra en general, pero no para aquellas galaxias, si las dividimos en tipo temprano y termino de tardío, no para aquellas galaxias que son del tipo temprano. En general, no encontramos diferencias entre los diferentes tipos morfológicos, tempranas, intermedias, tardías, ni con aquellas que presentaban alguna estructura, ya sea de anillos internos o anillos externos o barras, incluso M51, que es una galaxia que está en interacción, pues, tenemos valores más o menos similares. Entonces, bueno, no, todavía no sabemos por qué, o sea, uno pensaría que este hubiera correlacionado, pues, la formación estelar con estas estructuras y la forma de la función de luminosidad, pero no, no encontramos diferencias claras. Y, bueno, y que las galaxias tempranas sí poseen regiones de formación estelares gigantes y supergigantes, aunque no todas, pero sí algunas poseen este tipo de regiones de formación estelar. Y, bueno, eso sería, eso sería todo. Muy bien. Bueno, ¿preguntas? Este, sí, 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 una pregunta. Sí, adelante. Este, una es que no encontraron correlaciones, ¿verdad?, con la función de luminosidad y con la formación estelar, ¿verdad, Giovanni? Sí, entonces, bueno, la formación estelar sí es diferente, entre las tipo intermedias, tempranas intermedias y tardías es diferente, pero el valor de la pendiente promedio es prácticamente la misma. Ajá, ajá. Ah, ok. Entonces, en la función de luminosidad, ahí sí no hubo correlación entre las galaxias, ¿verdad?, entre las diferentes galaxias. No, no, casi todas presentan la misma, aunque sí, aunque algunas sí tienen un mayor número de regiones de formación estelar que otras. La forma de la función de luminosidad es similar. Es similar. Ajá, me estaba preguntando si existirá algún tipo de ley de escalamiento que pudiera correlacionar diferentes tipos de galaxias, ¿no? O sea, que hubiera una ley, no sé, se me ocurre tipo fractal o una ley de escalamiento en el que sí hubiese esa correlación. Porque la ley de potencias que usaron fue para analizar como un bracito, ¿verdad?, de elementos de la galaxia, de la luminosidad de una galaxia, ¿verdad? No, no, de hecho fue de toda la población, de entre las, de, bueno, por ejemplo, de esta galaxia, ¿no? Ajá, exacto. O sea, fueron, fueron todos, en realidad fueron todas las regiones de formación estelar que se encontraban en los brazos, cerca del núcleo y entre brazos. Sí, y entre brazos. O ajustaron, ajustaron la ley de potencias ahí. Sí, empíricamente se ajusta la ley de potencias. Ah, ok, ok. Pero, ¿sí habrá una ley de escalamiento así como de, que nos diga el, el tamaño de las galaxias, algo así, como una fractal? ¿Será que se podrá? El tamaño, las dimensiones de la galaxia. ¿Que pueda correlacionar, que pueda correlacionar una galaxia con, con otras? No, bueno, en realidad no, no he leído o no he encontrado algo al respecto. Ajá, sería como otra ley, otra ley de potencias, otra ley de potencias, o una ley de escalamiento que correlacione, dependiendo del tamaño de las galaxias, un patrón, ¿no? No, más que nada lo que yo estoy buscando es si se podría hacer como un, predecir un patrón de, de galaxias a través de una ley de escalamiento, si se pudiera, ¿no? Es lo que estaba yo pensando, más que nada. Sí, no, no lo sé. Es que es, bueno, realmente es, es bastante complicado porque todas las galaxias son, en general son, son diferentes. Entonces, es, es, es bastante complicado. No sé, no lo he escuchado en realidad. Son diferentes, pero la idea, la idea de Irán es tratar de fractalizarlas, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente. Y eso sí se puede ver a simple vista, ¿no? De que haya escondido hay fractales, de alguna manera, ¿no? Podría ser, sí. No, 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 no he leído nada al respecto, de hecho, no, no lo había pensado tampoco. Sí, a simple vista, cierto, se ve, se ve claramente la espiral. Entonces, debe haber una ley de, de escalamiento ahí, ¿verdad? Una ley matemática. Escondida por ahí. Pero yo nunca he visto en astrofísica que se metan con eso, ¿eh? Ah, estaría, estaría padre, estaría padre. Podríamos utilizar conteo de cajas, ¿no? En la, en la distribución espacial. El mismo Mandelbrot, en su libro, el Mandelbrot este de la felicidad, en su libro, este, tiene un ejemplo de astronomía, no sé si astrofísica realmente, pero de, de distribución de cuerpos celestes. Ok, ok, ok. Gracias, Giovanni, estuvo muy padre tu explicación, muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, Giuseppe. Adelante. Bueno, primero, gracias por la exposición. Y, bueno, mi primera pregunta fue en la parte que se habló de, que se hacía como un tipo de, ¿cómo, cómo, cuál fue la palabra? ¿Ajuste? Bueno, no creo que no era ajuste, pero con lo que vendría siendo el polvo estelar, que se hace para evitar esa contribución. ¿Cómo? Una corrección por extinción. Ajá. ¿Cómo, en qué consiste? Bueno, se, pues se debe con los, bueno, se hace una, en realidad se hace primero un estudio de la distribución del polvo, ¿no? Porque este está distribuido, no de forma simétrica, ¿no? En una galaxia. Entonces, se estudian, se tienen imágenes, igual precisamente en dos diferentes líneas de, de la serie de Balmer. Entonces, se restan estas imágenes y se obtiene un mapa, un mapa de la distribución de, del polvo y gas presente en la galaxia. Y con esto se puede, a partir de una ley de, igual es una ley de potencias, se puede obtener la, el valor de la extinción en cada uno de los puntos de la galaxia. Ah, ok. Ah, y bueno, y otra pregunta sería, con respecto a las galaxias barradas, ¿cómo sería o cómo consiste su detección? ¿Cuando están, por decirlo, de perfil, creo que sería? Así, de costado. Si están, bueno, es difícil distinguir estructuras cuando están de perfil. O sea, realmente el único que se puede distinguir es, lo que es el, la, el disco. Bueno, si es una galaxia de disco, el, el bulbo. Y en el caso de las galaxias irregulares, hay algunas que tienen estructuras más o menos como de brazos. Ahí sí se pueden distinguir, pero la barra en una galaxia, digamos, de, de, de canto, no, es, es muy complicado. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, le agradecemos a Giovanni, presentación, esto, y nos vemos el próximo miércoles. Ok. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Bye, bye. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.